Bueno, justamente Álvaro hablamos con una experta en este tema, en morfología, la que nos decía que lo principal, lo más importante es tener autocontrol, porque sabemos que en esas situaciones normalmente se tiene mucho miedo y uno evita, pues en ese caso, observar claramente la cara del delincuente. Mirar su forma de la cara, su nariz, sus ojos, si es redonda, si es delgada. Veamos entonces ese informe para que tenga más claro justamente cómo funciona esta situación aquí en City Noticias. Ser víctima de un robo o una agresión siempre resulta muy traumático para la víctima y muchas veces, por miedo, no nos fijamos en las características físicas del delincuente. Contactamos una docente en morfología de la Universidad Manuela Beltrán, experta en dibujar rostros de delincuentes. Importantísimo porque es el primer procedimiento que se realiza para poder estructurar la imagen de la persona buscada. Sobre todo, es muy importante tener autocontrol para lograr ver los aspectos más característicos de este. Por ejemplo, cicatrices y lunares. Estar conscientes, verlo por lo menos unos segundos y evocar el recuerdo como ojos, nariz, boca, de pronto la estructuración del mismo rostro. Según expertos, el 95% de los delincuentes buscados por medio de retratos hablados son hombres. Desde un indigente, desde una persona del común que se dirige al centro de la ciudad, desde personas que tienen esa fachada de, digamos, como de delincuencia organizada. Sin embargo, lo más importante es estar siempre prevenido y evitar mostrar objetos valiosos en la calle. Sin embargo, lo más importante es estar siempre prevenido. Gracias.